La luna te besa tu lágrima pura Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y me está dejando que muera de ser Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi alma yo tengo una fuente Para que tu culpa se inclina, bebé Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Mujer que sufre y padece Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación El cariño ciego Soy un hombre bueno que te comparece Y me está dejando que muera de ser Y me está dejando que muera de ser